Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver nuestros titulares. Senador de la República, David Námez, denunció que el ICA viene atropellando a los ganaderos de Arauca. ¿Buscará acciones jurídicas para eliminar esa resolución? Rifirrafi entre directora del ICA Nacional y los ganaderos del departamento de Arauca por la mala prestación del servicio. La directora del ICA fue altanera con el gremio de los ganaderos. ICA Nacional espera respuesta por parte de los ganaderos para conformar la mesa de trabajo. Por el momento, la resolución no se podrá derogar. Senador de la República, denunció que en el ICA regional de Arauca existe corrupción para expedir las guías de movilización. Hará debate en el Senado de la República con el ICA Nacional. Ganaderos del departamento de Arauca exigen que en la mesa de trabajo debe estar la OIE. Resolución del ICA tiene a punto de que los ganaderos tomen la decisión de ir a sembrar coca. Ejército Nacional desactivó dos artefactos explosivos que se encontraban abandonados en dos vías. Fueron dejados por la guerrilla del ELN durante el paro armado. Policía Nacional investiga de dónde salieron las noticias falsas en las redes sociales durante el fin de semana. Comandante de policía desmintió estas noticias que circularon durante el paro armado. El paro armado le dejó millonarias pérdidas al municipio de Saravena. Alcalde solicitó a la Cámara de Comercio del Piedemonte porcentaje de las pérdidas. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA viene atropellando a los ganaderos del departamento de Arauca con la resolución emitida. Senador David Name busca acciones jurídicas ante los estrados judiciales para derogar dicha resolución. Con la presencia de la directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Deyanira Barrera León, se llevó a cabo la reunión con los ganaderos del departamento de Arauca. Al principio se presentó un rifirrafi entre los ganaderos y los funcionarios. El primero en atacar al ICA nacional fue el senador de la República, David Name, quien dijo que el instituto tiene todo centralizado en Bogotá. Doctora, ese centralismo que usted tiene, diputado Lorenzo, usted sabe por qué no se agilicen las cosas en la oficina aquí, porque la papelería, el tóner y todo está centralizado en Bogotá. Pero algo peor, que voy a hacer la denuncia aquí, es que el jefe de tecnología, de ICA, ya no es un ingeniero de sistema, ya no es una persona del ramo, cambiaron el manual de funciones, y el jefe de tecnología es un economista. Entonces, doctora, yo no he venido a tener más enfrentamientos con usted, como lo tuve en la Comisión Quinta, porque lo que ustedes están pasando ocurre en muchas partes del país. He venido a decirle que estoy dispuesto a acompañar, estoy dispuesto a sacar adelante conjuntamente con un diálogo franco y sincero con los ganaderos de la Arauca y del país, porque ellos tampoco quieren fiel actosa ni ningún problema. Según el senador de la República, David Name, no se va a permitir más atropello por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Pero no vamos a permitir más atropellos. Y quiero decirle, el 16 de marzo volvemos al Congreso de la República, y la primera citación que vamos a hacer de la Comisión Quinta es al nuevo Ministro de Agricultura y a usted, para que le responda al país. En televisión es un gran... ¿Por qué toman estas decisiones y consultas? Sin socializar. El senador de la República le hizo un llamado a la directora del ICA para que aplique esta resolución en el departamento de Cundinamarca. ¿Por qué no vas a otras regiones del país, a Cundinamarca? ¿Por qué ya si no? ¿Por qué si no se atreve a atacar al Cremio Ganadero? Porque está cerquita de Bogotá, porque el centralismo está acabando con este país. Respeten a los hombres honestos y a las familias y a las buenas monestas de este país. Cuando se inicien las sesiones en el Congreso de la República, será llamado el Ministro de Agricultura, la directora del ICA Nacional, a la Comisión en el Senado, para que le expliquen al país por qué toman decisiones sin consultar con los ganaderos. En la reunión con la directora nacional del ICA, los ganaderos del departamento de Arauca, se presentó un rifirrafe por la resolución emitida para el departamento de Arauca. Los ganaderos calificaron de Altanera a Deyanira Barrera, directora del ICA, por su actitud. Un rifirrafe se presentó entre los ganaderos del departamento de Arauca y la directora nacional del ICA por la resolución 0608665 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA para el departamento de Arauca. La resolución vendrá o no vendrá, pero esa diaria y convivir, esa cuestión ya que nosotros tendrán que venderle una red de que uno va a Bogotá, donde haya una mafia, donde haya unos carteles de canados, lo mandan a uno donde quiera, le ofrecen a como quiera, le dan a 20 días, a 40 días la plata cuando se la pagan, le dan a que comercialización y oscuraduría para que podamos seguir adelante. No más construcciones del ICA, no más construcciones de autoridades, vamos a seguir los ganaderos, también vamos a ser honestos para colaborar con ustedes. La directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Deyanira Barrera, aceptó que faltó más socialización de la resolución 060865. Error, porque resulta que no todo el mundo entra a las páginas web a revisar lo que se publica, deberíamos haber hecho una socialización para mostrar lo que tenía la resolución, pero no se hizo. Ese fue, y digo, disculpan, a nombre del Instituto y como responsable de las elecciones de la religión, porque se omitió esa parte de haber hecho una mayor información de la resolución. Pero, repito, la resolución estuvo en un periodo de consulta pública, pero pues esta mañana el gobernador me decía, pero doctora, los ganaderos de la UPA no están en grado a la página ni al internet, muchos ni siquiera tenían un computador para darse cuenta de que no estaba el proceso. Con las resoluciones del ICA, se realiza un procedimiento, ¿cómo van a ser la manera de aplicarla? Esta resolución, o todas las resoluciones en general del ICA, a veces después de expedir la resolución, se hace un procedimiento donde puede quedar claramente cómo va a ser la manera de aplicarla, y les voy a aclarar varias cosas. Esta mañana cuando le preguntaba al doctor Alfonso Araujo, que me hago un página, y él me decía, no, la resolución habla del aislamiento de 30 días, pero si las muestras se toman y los resultados salen rápidos, no necesariamente tenemos que llevar... Un momento, por favor. El diputado del Departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, en su intervención manifestó que la directora del ICA Nacional ha sido déspota con Arauca. Como irreverente, como muy impecable, como muy... Esta auspiciadora de una solución exacta que requiere este departamento, desestemos los pagados, doctora, a dónde va a beneficiar el ICA, a los ganaderos del departamento de Arauca, porque ya está bueno. Senador, nada menos. Se llevaron las regalías de Arauca, nos trajeron guerra. Odio, rencores, divisiones. Nos trajeron lo peor, las siete plagas del apocalipsis. Y ahora, el gobierno de Luque, que usted mismo manifestó, doctor, sabe, le votaron los llaneros, pero no le votaron los araucanos. Y vienen y nos pagan, no solamente con la contención, sino con la irreverencia de una funcionaria pública, que merece todo el respeto, pero que ha sido irreverente con los alegros. El diputado Araucano aseguró que espera ver el debate del Senado por David Name, en el Congreso de la República, con la directora del ICA Nacional. ¡A buena hora, senador Name! Espero verlo en el Congreso, en el Senado, en eso que usted llama, la voy a llamar a asistir a la comisión. Y ojalá me invite para yo ir. Es más, no hay necesidad. Voy a ir para ver cómo Name. Y la senadora, no sé si pertenece a esa comisión, podemos sacar una luz en medio del túnel. El gobernador ha llamado al respeto, gobernador, usted está al lado de los ganaderos, y quiere un auspicio, cuente conmigo, ¡mártese en el caballo! ¡Y marchemos todos al gobernador! ¡Pero no dejemos más, porcar a este pueblo llanero, que tiene tanto sufrimiento! El líder político les recordó a los funcionarios del Gobierno Nacional, que por Arauca pasó Simón Bolívar, y si hay que cabalgar hasta Bogotá, lo harán. Y no se le olvide una cosa, doctora, discúlpenme con todo el respeto, para terminar, ¿sabe de a dónde se gestó la libertad de esta patria? Por aquí pasó Bolívar, doctora, aquí en esta lado calibrador, los 14 lanceros, en el pasado marco, le dieron el auspicio a la libertad. Los ganaderos salieron en la misma, con la reunión de la directora del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, sin ninguna solución. Instituto Colombiano Agropecuario ICA, espera la respuesta de los ganaderos del Departamento de Arauca, para conformar las mesas de trabajo. Por el momento, la resolución emitida por el ICA no se derogará. Luego de la reunión con la directora nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, por más de cinco horas, la funcionaria entregó un balance de lo acordado con los ganaderos del Departamento de Arauca. Yo creo que siempre estos espacios de diálogo son positivos, para escuchar nuevamente, aunque ya conocíamos parte de las preocupaciones que fueron expuestas acá, y para aclararle a los ganaderos y a todos los que estuvieron presentes al respecto del origen o la génesis de la modificación de la resolución que tuvimos. Como lo mencioné acá, digamos, nos comprometimos a hacer unas mesas de trabajo, pero no me quedó claro en realidad si los ganaderos las quieren o no las quieren, porque al final hubo una intervención donde dijeron que no querían las mesas de trabajo, pero de todas maneras, yo voy a oficiar por escrito al gobernador y a las autoridades sobre el tema de realizar las mesas de trabajo para evaluar y revisar con los ganaderos cuáles podrían ser los procedimientos para aplicación de la resolución. Según la directora nacional del ICA, de Yanira Barrera León, la modificación de las medidas es por la recuperación del estatus sanitario. La modificación de las medidas tiene que ver con la recuperación del estatus de Colombia como libre fiebre de fiebre aftosa, porque la zona de alta vigilancia que estaba en Arauca y Bichada, la hoy llamada zona de protección por la OIE, pues es una zona que no tiene condición reconocida como libre de fiebre aftosa con vacunación y por eso debe asumirse los requisitos que exige el código para las movilizaciones desde un territorio que no tiene estatus a un territorio que tiene condición de país libre de fiebre aftosa con vacunación. La funcionaria del alto gobierno solo propuso que se sentaran para analizar de fondo la resolución emitida por el ICA. Nosotros lo que les propusimos es sentarnos a mirar cómo podríamos llevar a la realidad y al territorio la implementación de lo que dice la resolución, establecer unos procedimientos de manera conjunta, claros, que ayuden a facilitar eso. Ofrecimos también que las pruebas que hay que hacer para la movilización del ganado que se origine de esta zona de protección antes llamada zona de alta vigilancia vamos a asumir nosotros el costo de ese muestreo porque como les mencioné nosotros tenemos que mandar esas evidencias después cuando pedamos, cuando la OIE cada año le pide a los países que recertifique su condición hay que suministrar una información y parte de la información que vamos a tener que suministrar es esas pruebas como soporte a las movilizaciones que se originan de este territorio. La falta de personal en los ICAs regionales siempre se presentan a comienzo de todos los años. Pues ese es un tema que siempre se genera a comienzo de año, en enero porque hay el tema de la apertura nueva del presupuesto y de toda la disponibilidad para contratar el personal. Entonces lo que fue informado acá es que nosotros a esta fecha tenemos el 76% del personal ya contratado que vamos a tener 52 funcionarios más de los que teníamos en 2018, perdón, en 2019 para atender los requerimientos que establece la resolución. En Arauca también fue creado después de una discusión que tuvimos acá meses atrás una unidad de epidemiología para estar en este trabajo más cercano con los ganaderos porque anteriormente, años atrás, Arauca era atendido desde el META. La directora nacional del ICA espera que decisión toman los ganaderos si se sientan a trabajar en las mesas técnicas. El senador de la República, David Name, denunció que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en el Departamento Nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias hasta derogar esta resolución. Iniciaron un proceso administrativo ante los tribunales aquí en el departamento y voy a dar a conocer esta situación a nivel nacional. No se compadece que la directora del ICA nos diga que tenemos que esperar a que el director o el representante de la OIE para América Latina mire en su agenda cuándo puede venir a Arauca. Yo creo que ella tiene que defender a los ganaderos y tiene que defender al pueblo colombiano. Nosotros no podemos ni aceptamos que se nos haga una resolución que ni siquiera fue consultada, porque ella misma lo dijo hoy aquí, que esa resolución no fue consultada con los ganaderos. La posición que ella trae es una posición que no se compadece con estos hombres y mujeres trabajadoras y que quiere acabar con el campo colombiano. Porque lo que va a pasar aquí es que van a impulsar al ganadero que no puede vender, que no puede comercializar, que vive de su negocio, lo van a impulsar a que se dedique al contrabando o a otras actividades ilícitas. El congresista manifestó que el próximo 16 de marzo del presente año será citada la directora del ICA al Senado de la República. El 16 de marzo inmediatamente comience el Congreso de la República en sus sesiones, cito a la directora del ICA y cito al nuevo ministro de Agricultura. El líder político aseguró que en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca existe corrupción por parte de algunos funcionarios para la expedición de las guías de movilización. Hay corrupción en Arauca, en el ICA y hay corrupción en todo el país. Porque lo que se están viendo beneficiados con todas estas trabas son los contrabandistas, no la gente que hace las cosas correctamente. También iniciará a nivel nacional ante los estragos judiciales para eliminar la resolución que es nociva para los ganaderos del departamento de Arauca. Los invitamos a ver unos comerciales y ya regresamos más con su noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Instrucciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813. Y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta Llano Adentro. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Ganaderos del Departamento de Arauca esperan que el funcionario para Colombia de la OIE esté en la mesa de trabajo con el ICA. Por la drástica resolución del ICA podría llevar a los ganaderos a sembrar coca. Los ganaderos del Departamento de Arauca salieron disolucionados con la reunión con la Directora Nacional del ICA porque no llegó a ningún acuerdo con la Resolución 060-865. Pues balance, quisiéramos que fuera positivo porque el único objetivo que traíamos los ganaderos en unión con Aso Sabana y los demás comités de ganaderos en representación de la Federación era lograr derogar la Resolución 060-865 expedida el 27 de enero del 2020. Resolución agresiva, más que todo para la zona de alta vigilancia, pero más sin embargo como somos un Departamento unido no podemos dejar a nuestros compañeros de alta vigilancia solos. Parece ser que la señora Gerente Nacional del ICA no ha contemplado las necesidades y obviamente todo el tema de problemas que tenemos acá en el Departamento y no se dio en ningún momento ni ha sido flexible para que realmente podamos tener un acercamiento. Sin embargo, la conclusión es no nos vamos a sentar en una mesa de trabajo hasta que inicialmente sea con la OIE. La OIE ha sido claro en su Código Terrestre donde pueden aplicarse recomendaciones, incluso el ICA es el que hace las propuestas a la OIE y la OIE las aprueba, pero siempre teniendo en cuenta que no se afecte el circuito ganadero de una región y mucho menos vaya a amenazar la actividad propia de cada región. Según Jennifer García, Presidenta de la Federación de Ganaderos del Departamento de Arauca, si la OIE no está en la mesa de trabajo, no se sentarán los ganaderos. Fuimos claros, nos vamos a sentar en una mesa de trabajo inicialmente con la OIE. Si no viene la OIE, pues creo que ya es desgaste seguir con mesas de trabajo. Tengo más de seis años en mesas de trabajo que no podemos continuar en esa situación. Solo pañitos de agua tibia necesitamos soluciones reales. El ICA, como se lo expresé mediante documento tanto al Ministro de Agricultura como a la Vicepresidenta de la República, necesita una reingeniería, una reestructuración, porque hay problemas estructurales que no se pueden solucionar de un día para otro. La representante de los ganaderos de Arauca dijo que con esta resolución podría llevar a los ganaderos a tomar otra decisión, como cultivar la coca. Realmente Paranay es un secreto de que en Arauca se está gestando un caldo social, donde no sabemos si los intereses del Gobierno Nacional sean aburrir a los ganaderos, y ya hay ganaderos que están vendiendo sus fincas. Yo creo que si pueden hacer una investigación o un censo por los diferentes municipios, hay ganaderos que definitivamente ya están perdiendo, digamos, el amor hacia la ganadería, porque sencillamente nos están cerrando sanitariamente, y esto lo están aprovechando otros personajes que quieren volver a incursionar en el departamento con el tema de la coca. No dejemos que nos arrebaten nuevamente, digamos, la ganadería, lo que sabemos hacer, para que volvamos a un problema social que realmente nos trajo tragedias en años atrás. Por último, manifestó que los ganaderos esperaban que la directora del ICA Nacional voluntariamente revocara la resolución. Igualmente lo que nosotros hemos iniciado el día de hoy, hoy como les dije, era iniciar que voluntariamente la gerente revocara la resolución. Como no se dio el caso, pues ya estamos iniciando de forma legal la tutela, a más tardar pues esperamos que esta semana esté instalada dicha tutela y seguir por las vías legales. Así como hicimos un video con unas evidencias, tenemos muchas más evidencias de las falencias que ha tenido el ICA, y de las, digamos, normas que de alguna u otra forma no aplican para el departamento. El ganado, con guía o sin guía, sale el departamento. Con norma o sin norma, sale el departamento. Desafortunadamente aplica solo para el que trabaja legal. Si la OIE no se sienta en la mesa de trabajo con los ganaderos, se irían a la capital del país con vías de hecho. Tropas del Ejército Nacional desactivaron dos artefactos explosivos que habían dejado abandonado la guerrilla del ELN en dos ejes viales. Las autoridades garantizaron la seguridad en el comercio y en las vías durante el paro armado. Luego de la culminación del paro armado por parte de la guerrilla del ELN durante el fin de semana, las tropas del Ejército Nacional desactivan algunos artefactos explosivos que fueron abandonados en algunas vías. Bueno, es la neutralización de una atacción terrorista, parte de los bandidos que tenían instalado un artefacto explosivo sobre la vía, una de las vías principales de nuestro departamento. Están procediendo nuestros hombres ahora en coordinación con nuestra Policía Nacional para hacer la destrucción controlada y así evitar daños mayores a nuestra población. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, General Arnulfo Tralaviña, manifestó que los artefactos explosivos que están desactivando a sus hombres son los únicos que dejó este grupo al margen de la ley. En las últimas horas fue el evento que presentó, continuamos con toda la disposición nuestra de nuestras tropas ubicadas en los sitios, igual que nuestra Policía Nacional, trabajando de la mano, conjunto y coordinado para brindarle la mayor seguridad a todo el pueblo araucano. El alto oficial señaló que las autoridades del departamento de Arauca brindaron la seguridad al sector comercio y en las vías. Colocamos todo a nuestra disposición, las tropas, los policías, ya llegar a manejar la mente de cada una de nuestras poblaciones es difícil, pero toda la voluntad nuestra siempre existió, el acompañamiento, las reuniones, los eventos tempranos para poder neutralizar los atentados terroristas. Todo lo hicimos, ya el resultado de todo esto ustedes lo conocen perfectamente. En el departamento de Arauca se encuentra la movilidad desde las 6 de la mañana por parte de los transportadores en los diferentes ejes viales. Todo totalmente normalizado, hemos estado hablando con las tropas, reportan total normalidad en todo el departamento. Los comerciantes no abrieron sus puertas los días sábado y domingo, fue por temor y es decisión de cada uno de ellos, porque el ejército ubicó un pelotón en el sector comercio. Policía Nacional investiga de dónde salieron varias noticias falsas en las redes sociales durante el fin de semana. Comandante de Policía del Departamento de Arauca desmintió las cadenas de noticias falsas durante el paro armado. El comandante del Departamento de Policía de Arauca inició una serie de investigaciones sobre las informaciones falsas a través de las redes sociales durante el fin de semana por el paro armado de la guerrilla del ELN. La Policía Nacional se permite informar que infortunadamente durante el desarrollo del paro armado se presentaron más de 20 noticias falsas de hechos que nunca se presentaron y que lo único que trataron fue de generar terror, incertidumbre y miedo a la población. La Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares está colocando todas las capacidades de inteligencia para hacerle la trazabilidad a estos mensajes falsos y dar con los responsables de estas personas que trataron de infundir miedo a la población. Todas nuestras capacidades tecnológicas estarán dispuestas para que en los próximos días podamos tener resultados frente a este tema, pero no pueden existir personas inescrupulosas generando acciones falsas y hechos que nunca sucedieron para generar terror e incertidumbre en la población colombiana y araucana. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que en algunos municipios cerraron el comercio, pero los uniformados estuvieron siempre prestos para brindar la seguridad. Todas las capacidades de la Policía Nacional en coordinación con nuestras fuerzas militares fueron puestas a disposición de los araucanos. Hay que dejar claro que el control del país y de esta zona lo tienen las autoridades legítimamente constituidas y que seguiremos trabajando en equipo, en coordinación con todas las autoridades para que en esta zona del país haya seguridad y convivencia. El alto oficial aseguró que no se presentó ninguna alteración del orden público en los cascos urbanos de los siete municipios del Departamento de Arauca. No tenemos reportes de alteraciones en los cascos urbanos del orden público. Los agüesos de la Policía Nacional siguen investigando de dónde salieron las noticias falsas durante el fin de semana. Los invitamos a ver unos comerciales y ya regresamos más con su noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic. Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. Trece millones de pesos a repartir. Se premian los cinco primeros puestos de cada categoría. Instricciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbaic Arauca 2020. Ruta llano adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Uno de los municipios que millonarias pérdidas presentó durante el paro armado por la guerrilla del ELN fue Saravena. El alcalde de este municipio solicitó informe de las pérdidas a la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. Uno de los municipios más afectados con el paro armado de la guerrilla del ELN fue el municipio de Saravena. Los comerciantes fueron obligados a cerrar sus puertas durante las 72 horas que duró el paro. Hemos estado haciéndole el llamado de forma constante a los siete alcaldes al gobierno nacional para que entremos en ese proceso de diálogo que se necesita con los grupos insurgentes, para que logremos llegar a esa paz tan anhelada. Es triste ver cómo el municipio de Saravena y todos los municipios del departamento estuvieron solos, estuvieron sin movimiento y sin dinamismo económico. Son pérdidas para el sector agropecuario, son pérdidas para todos los productores, los comerciantes, para todo el sistema. Y el departamento sufre mucho con estas y tantas necesidades que tenemos en Arauca. El alcalde del municipio de Saravena, Wilfredo Gómez, solicitó a la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano las estadísticas de pérdidas que dejó el paro armado durante el fin de semana. Ya pedimos desde la Secretaría de Hacienda Municipal un informe de cómo fueron las pérdidas en el transcurso de todo este tiempo. ¿A quiénes? A la Cámara de Comercio, a las empresas de servicios públicos, a todos los transportadores y al sector agropecuario. Para poder llegarle con cifras concretas al Gobierno Nacional y decirles, miren lo que se ha perdido en Arauca cada que sucede un hecho tan lamentable como el que acabó de acontecer. Es ahí donde reiteramos constantemente, Gobierno Nacional, la compensación social la requerimos nosotros los araucanos. Nuestros campesinos, nuestros empresarios requieren que se viren los ojos hacia el Gobierno y el territorio araucano. El burgomaestre aseguró que el anillo de seguridad del centro de la ciudad se abrirá en los próximos días. El anillo de seguridad va a ser aperturado en el municipio de Saravena en torno a solicitudes hechas por todo el pueblo saravenense y queremos también brindarle esa sensación de seguridad a todos nuestros visitantes. Tenemos que cambiar la imagen de los araucanos y a eso le vamos a trabajar con ahínco y con mucho compromiso social por toda nuestra ciudadanía. En los próximos días se conoce el informe de las pérdidas que generó el paro armado del ELN durante tres días en el municipio de Saravena. Y así terminamos una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.